¡Hurra! ¡Hurra! Rafael está en todas las jugadas, tira fuerte al balón y nunca pierde la ocasión de marcar un gol Rafael tira fuerte y bigol Rafael lanza fuerte y bigol Rafael es un gran campeón tira y centra a Rafael no lo dudes y tira y burra ¡Hurra! ¡Qué afición al balón! Ser campeones, campeones, campeones Ser campeones, campeones, campeones campeones, campeones, campeones ¡Lampa y mete gol! ¡Hurra! ¡Hurra! Tira y centra a Rafael no lo dudes y tira y tibiburra ¡Qué afición al balón! Ser campeones, campeones, campeones Ser campeones, campeones, campeones campeones, campeones ¡Lampa y mete gol! ¡Hurra! ¡Hurra! Super Gol Super Gol ¡Hurra!